La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca entregó un balance el pasado fin de semana de las personas contagiadas en el Departamento de Arauca con COVID-19. Arauca Capital es el municipio que más casos presenta. Recordemos que ya superamos los 200 casos en el Departamento de Arauca. En Arauca, municipio, llevamos alrededor de 120 casos, de los cuales la mitad corresponden a fuerzas militares y el restante a población civil. Sin embargo, es importante aclarar que los casos que se presentaron en la unidad militar, estos casos ya superaron el mes de cuarentena y se consideran en el nuevo alineamiento como tal pacientes recuperados. Pero preocupa que tenemos alrededor de 70 casos activos en este momento. Son alrededor de 120, 125 casos porque esto es cambiante todos los días. La letalidad del virus, en alocuciones anteriores habíamos hablado que la letalidad del virus oscilaba entre un 3.5% y un 3.7%. Es la letalidad que hay a nivel del territorio colombiano. Desde el 6 de marzo, cuando inició el primer caso aquí en el territorio colombiano, llegó la letalidad a su punto máximo del 5% y posteriormente descendió a un 3.5% y un 3.7% que es la que tenemos en este momento. El director de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, Edgar Alessandra Contreras, dijo que esta enfermedad no respeta sexo ni edad porque es un virus muy agresivo. Esta es una enfermedad que no respeta ni sexo, no respeta edad, no respeta comorbididad. Es un virus muy agresivo que causa, vuelvo y reitero, lamentablemente también presenta en nuestro departamento de Arauca de 125 casos. Lamentablemente tenemos cuatro fallecimientos que corresponden a ese porcentaje de letalidad. El jefe de la cartera de salud también hizo un llamado para evitar los focos de contaminación, como lo explica a continuación. Los focos de contagio, ¿cuáles son esos focos de contagio? Las fiestas, los parrandos, las aglomeraciones, las juegas de gallo, las reuniones sociales y a mantener todas las medidas de bioseguridad, como es el distanciamiento social, como es el lavado de manos y el uso de tapabocas. El funcionario aclaró sobre el contagio en el municipio de Arauca, donde más se ha propagado y las muertes que se han presentado. Arauca, capital, tiene 120 mil habitantes. Los municipios tienen poblaciones que hostilan entre 40 mil y 50 mil. Por ende, la gran mayoría de casos siempre se presentan en la capital araucana. Además de esto, tenemos unos factores de riesgo más grandes que los demás municipios. Tenemos la que ha superado las 16 mil personas y algo que es bastante importante, que es otro factor de riesgo supremamente grande, es que Arauca municipio se comunica, su comunicación es con la ciudad de Bogotá, mientras que los demás municipios como Saravena, como Arauquita, como Fortún, su comunicación es hacia los Santander. Los focos más grandes en este momento están en la ciudad de Bogotá. Por eso, los factores de riesgo en Arauca municipio, a pesar de las medidas que se han implementado, son mayores los casos que se han presentado en nuestro municipio de Arauca. Pero no podría decir que es por la indisciplina social. En el transcurso de los días, se hará un Consejo de Seguridad para tomar algunas medidas más drásticas en el departamento de Arauca y sobre todo en la capital araucana.